El Fuerte de Samaipata es un sitio arqueológico en Bolivia, localizado a pocos kilómetros de la población de Samaipata en el departamento de Santa Cruz, a una altura de 1950 msnm. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el año 1998, es considerado la mayor obra de arquitectura rupestre del mundo. Se cree que es la obra de la cultura guaraní, se han encontrado restos arqueológicos guaraní en el Fuerte de Samaipata. Según algunos, el término Samaipata significa en quechua, lugar de reposo entre montañas. Aunque debe su nombre principalmente a los chanes. El Centro Ceremonial de Samaipata está ubicado en el centro de Bolivia, en las primeras estribaciones andinas. Colinda con el sector meridional de Parque Nacional Amboroi, según algunos investigadores, demarca la frontera del Imperio Incaico en su lado oeste. El sitio es conocido popularmente como Fuerte debido a que se localiza en la parte superior de una colina. Aparentemente fue un centro ceremonial y, por ende, un lugar de comunicación del hombre con los dioses. Aparentemente su ubicación le permitía también cumplir una función astronómica y podría haber sido un lugar propiciatorio por los ciclos agrícolas. No se sabe mucho sobre sus constructores, aunque casi todos los estudiosos concuerdan que se trata de poblaciones originarias de los llanos amazónicos. Solo en épocas posteriores el sitio fue ocupado por los incas, en su momento de máxima expansión, poco antes de la conquista española, fue cuando sobrepusieron decoraciones en sus estilos. La instalación del Fuerte de Samaipata está dividida en dos sectores, el primer sector está compuesto por, una roca esculpida de 250 m de largo por 60 m de ancho con 1,2 a, lo que lo hace el mayor petróglifo del mundo. Está situada en una colina a 1950 m snm. La piedra arenisca fue labrada para crear hornacinas con diseños de estilo zoomorfo como serpientes, pumas, jaguares, entrelazados de diseños geométricos, estilo cascabel. El segundo sector está compuesto por, una zona administrativa y residencial, ubicada al sur de la gran roca tallada, y del tamaño de varias hectáreas. La importancia de preservar el Fuerte de Samaipata y su entorno, es alta debido a que es la única roca en el mundo tallada por el hombre y que fue habitada por cinco culturas en diferentes épocas. El área no solamente está compuesta por la roca tallada, sino también por un complejo de 20 hectáreas aproximadamente. Allí se pueden observar los asentamientos culturales de los mojocoyas y chanés, que se presume fueron los primeros en empezar a tallar la piedra. También hay rastros de la cultura inca y colonial y en medio surge la entrada de los guaraníes. Observando desde órbita 1B cloro por todas partes en Marte, y otros aparatos exploradores habían encontrado perclorato y la detección de perclorato en diferentes latitudes podría significar que está presente en otras muchas áreas, dijo Glavín. Como resultado del hallazgo de perclorato, añadió el investigador, ¿podría cambiar nuestra estrategia en la búsqueda de material orgánico en Marte? Si esa sal está allí, ¿no queremos calentar a altas temperaturas con el riesgo de destruir material orgánico? ¡Gracias!